Que pequeñas son mis manos Cuando trato de atraparte el cielo Que pequeño es mi te quiero El cantautor barranqueño Jason Neutra con su nuevo sencillo titulado Dulzor durante tres semanas ha estado como tendencia número uno en el top 3 de las canciones más sonadas de la Radio Nacional de Colombia esto gracias a sus reproducciones por medio de la plataforma digital de la emisora asimismo por su requerimiento en directo La canción Dulzor aún no cuenta con video oficial sin embargo el sencillo musical se encuentra disponible en todas las plataformas digitales a nivel nacional e internacional Dulzor hace parte del último álbum musical del 2019 de este artista barranqueño álbum que tituló como resabiado y cabe resaltar que por primera vez Jason Neutra es tendencia durante tres semanas en la Radio Nacional de Colombia